Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy me gustaría tratar un tema muy polémico, del que no se suele hablar mucho en los canales oficiales de las personas que imparten información, como por ejemplo el canal de Armagfx, pero es un tema muy, muy, muy importante, del que deberíamos hablar, porque el tema de pirateado de los cursos, reventa de los cursos pirateados, etc. Toda esa industria que existe en paralelo, ahí en la sombra está, es bastante destructiva para todo el sector y para toda aquella persona que quiere formarse como trader y quiere conseguir, o bien, tan famosa y deseada libertad financiera a través del trading o que simplemente quiere tener un fuente de ingresos más o rentabilizar su capital. Resulta que hace un par de semanas recibí un correo electrónico de una persona que me preguntaba sobre unos temas que hemos dejado de explicar en 2017 en nuestra formación por la simple razón de que, como bien sabrás, las tecnologías nuevas avanzan, los mercados financieros es un entorno bastante dinámico, por lo tanto, nosotros en Armagfx tomamos nuestro producto muy en serio y siempre lo estamos actualizando, siempre estamos cambiando. Hoy tratamos varios temas, algo que ponemos en práctica y si vemos que deja de funcionar, pues lo quitamos de la formación, actualizamos el contenido y seguimos siempre aportando la información que de verdad resulta útil y con la que de verdad el trader puede conseguir mejorar sus resultados, hacer que su operativa sea rentable. Pues resulta que esta persona me preguntaba por unos conceptos que hace por lo menos un par de años hemos dejado de explicar, ¿no? Y eso me llevó a preguntar a esa persona de cómo ha podido a esa formación porque estaba completamente desautorizada. Y bueno, pues resultó que esa persona ha conseguido este curso, pues, por ahí en uno de los foros donde se compartan los cursos piraterales, ¿no? Y eso me llevó a hacer este vídeo y a dar mi opinión al respecto. Primero, las personas que descargan este tipo de cursos, tenéis que ser conscientes, primero tenéis que ser realistas, ¿de acuerdo? Y os voy a contar un secreto que realmente no es un secreto, esto lo conoce cualquier academia, cualquier persona que toma en serio y cuida de su producto, que imparte formación. Realmente lo que ofrecemos a nuestros alumnos no es el contenido del curso en sí, sino lo más importante es la comunicación, es el hecho de estar en una comunidad de las personas, de los alumnos que están operando con cuentas reales, que están operando con cuentas fondeadas, que han logrado los resultados que el alumno que acaba de empezar quiere, ¿no? Estas personas que están ya en la altura donde esa persona nueva que está empezando solo quiere llegar. El producto es el acompañamiento de los profesores, porque cuando contratas un curso, en vez de descargarlo de manera gratuita, por ahí, lo que pagas, lo que compras, mejor dicho, es a dos mentores, en el caso de ArmagFX, el tiempo de los dos mentores que estarán contigo revisando tus operaciones, revisando tus errores, corrigiendo tus tareas prácticas, etcétera, etcétera. Tener este feedback de los profesores es algo muy, muy, muy valioso y el producto realmente es esto. No la información que se comparte y que puedes descargar y puedes conseguir gratis por la web. Es que al día de hoy hay muchísima formación, incluso en nuestro canal de YouTube, tenemos muchísimos contenidos gratuitos que hemos creado con mucho cariño. Y yo muchas veces por privado recibo comentarios de que las personas han podido incluso mejorar su trading solo accediendo a esa parte gratuita que hemos publicado tanto en nuestro blog como en el canal de YouTube. Pero quiero que entiendas que ser realista de que, como en cualquier actividad, como en cualquier actividad profesional, necesitas una guía si quieres reducir esa curva de aprendizaje y llegar a ser consistente y rentable en los mercados financieros. Y eso no se trata solamente del trading, sino de cualquier actividad profesional que quieres llevar a cabo. Entonces, el producto realmente de muchas academias de trading, me refiero a las academias que de verdad pretenden, que quieren que sus alumnos consigan esos resultados, que puedan mejorar su vida, que puedan rentabilizar sus ahorros. El producto no es la información que compartimos, sino el acompañamiento personalizado, el acceso a la comunidad, el hecho de contar con una guía, con el apoyo de tu profesor, que puede apoyarte y ayudarte en todo tu camino de aprendizaje. Y lo más importante en todo esto es poder tener una información estructurada y actualizada en el último momento. Porque en el caso de descargar un curso desactualizado, lo que compras o lo que descargas no es solamente información desactualizada, sino esa información falsa. Falsa, porque cuando... lo que expliqué en el ejemplo con el que empecé el vídeo, el concepto de absorción en los mercados financieros ha dejado de funcionar hace años ya. En 2017 han salido varios softs que estaban detectando los órdenes iceberg de manera automática. Y eso es... y las absorciones al día de hoy no funcionan tal y como funcionaban hasta en 2014, 15 o 16. ¿Vale? Entonces, descargando y aprendiendo de este curso perioteado, consumes una información falsa que no te va a dar resultados que tú esperas del método que quieres aprender. ¿Me explico? Obviamente, obviamente, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Si tú por alguna razón no quieres o no puedes asumir esa inversión que supone realizar un curso de pago, un curso formativo de trading, puede ser autodidacta perfectamente. Pero vuelvo a insistir que, en este caso, por favor, que seas realista. Puede que piensas que descargando este tipo de cursos puedes tener cierta ventaja comparando con los tontos, ¿no? Que han comprado el curso pagándolo y tú lo has conseguido gratis. Entonces, pues, tienes una gran ventaja frente a los demás. Y lo que quiero que entiendas es que muchas veces no es así. Es más, adquiriendo esa... Aprendiendo de esa información desactualizada, puede que no solamente no tengas ventaja, sino que pierdes esa oportunidad de cambiar el rumbo en tu operativa, hablando de la formación en el trading, y el hecho de empezar tu camino de aprendizaje por estos pasos, te digo yo que puede que a mitad de camino te vas a dar cuenta de que has empezado mal y igual cambiarás tu opinión. ¿Qué sucede? Que darte cuenta de que estabas equivocado te toma mucho tiempo, ¿no? Porque descargar un curso, verlo, intentar ponerlo en práctica, ver que no consigues resultados, etc., pues eso toma tiempo, ¿no? Y muchas personas no entienden que un producto, un producto bien diseñado, bien dado, bien currado, como dicen aquí en España, no solamente te ayuda a conseguir resultados más rápido, sino te ahorra mucho tiempo de tu vida. Y para mí el tiempo es el recurso más escarcaso, es el recurso más valioso que tengo yo. Así que te animo a cambiar la opinión, reflexionar un poco sobre lo que acabas de hablar y ya tomar tu propia decisión, ¿no? Si quieres empezar tu aprendizaje por ese camino o tal vez llegarías a resultados mucho más rápido, pues tomando el otro camino. Otro punto que quiero tratar en este vídeo es, es que este es un caso muy curioso, es robar la idea de un curso o piratearlo, pero no, en vez de compartirlo tal cual, ¿no? Descargar los vídeos y compartirlos tal cual por las redes, explicar el temario de este curso con otras palabras, ¿no? Y darlo gratis pensando que aportas algo a la comunidad, ¿no? Porque claro, como el curso tiene un precio X, pues yo lo descargo, lo interiorizo, o por lo menos pues lo veo y luego lo explico con mis propias palabras, dando así muchísimo valor a la comunidad, ¿no? Es por lo menos el pensamiento de ese tipo de personas que hacen este tipo de negocio. En mi modesta opinión, en mi modesta opinión, es algo completamente destructivo para todo el sector. Y la razón es que es muy sencilla. Os voy a poner un ejemplo de cómo se desarrolla la industria, por ejemplo, de los startups, que es una industria donde tengo mucho interés y me estoy formando ahora porque me gustaría tal vez hacer alguna inversión de Echory. Y cómo ha podido crecer esa industria donde también hay muchos emprendedores, hay muchos inversores y puede haber un conflicto de intereses. Sabéis perfectamente que cuando una inversión invierte en unas startups, antes se firmaba un acuerdo que se llamaba Non-Disclosure Agreement. Es decir, que yo siendo un inversor y teniendo el acceso a los datos de desarrollo de un negocio, no puedo compartir esos datos con los terceros, ¿no? Porque obviamente pues otras personas teniendo acceso a los datos de mi negocio, pues pueden verse beneficiados, ¿no? Y entrar en mi competencia o lo que sea. Pues al día de hoy esa práctica ya no existe. O sea que hay muy pocos inversores y hay muy pocos startups que ofrecen firmar ese Non-Disclosure Agreement. O sea, el acuerdo de no compartir datos internos del negocio. ¿Por qué? Porque resulta que los inversores creando carteras de inversión y invirtiendo dinero en varios startups a la vez, sabiendo y teniendo acceso a los datos de cada startup, pueden mentorizar a un equipo de cada startup de una manera mucho más eficiente. Es decir, todo el sector en startups trabaja a que todo sea transparente y que las personas tengan los mejores recursos compartiendo la información unos con los otros. Me explico. Cuando, volviendo a la industria, ¿no? De formación de trading, vemos este tipo de práctica. Cuando una persona roba la idea, roba el temario y luego lo pone de manera gratuita por las redes, explicándolo con otras palabras, lo que sucede son dos cosas. Primero, las personas que pretenden aportar valor a sus alumnos, las personas que de verdad tienen un buen producto, viendo este tipo de prácticas, puede que llegan a la conclusión de que no tiene mucho sentido, ¿no? Seguir poniendo el foco y seguir invirtiendo tiempo y dinero, sobre todo ganas, en crear valor para el sector, para los alumnos, para todas las personas que quieran aprender el trading. Y por el otro lado, las personas que se dedican a este tipo de negocio, de copiar y compartir gratis, realmente no crean, no incentivan la creatividad dentro del sector. Me explico. En vez de robar la idea, en vez de hacer una copia-pega, y esto os propongo un reto, quizás alguna persona de los que se dedican a este tipo de cosas llegue a ver este vídeo, por favor, te pido que compartes igual con este momento, en este segundo. En vez de copiar y pegar, si de verdad tu intención es aportar a la comunidad, tal y como vendes esa idea, mal ejecutada creo yo, te propongo un reto. En vez de copiar y pegar, haz un mínimo esfuerzo y crea algo nuevo. Aprende, crea algo nuevo, añade tu experiencia y así toda la comunidad de traders hispanohablante se podrá beneficiar de tu experiencia, de tu sistema, de tu método, de tu visión del mercado. Hay un libro muy bueno que se llama Robo como un artista, el diario. El autor es Austin Cleón, lo voy a poner también en la descripción del vídeo. A toda aquella persona que quiere copiar y pegar, que no sabe por dónde empezar, pero tiene la idea de contribuir, tiene la idea de aportar valor a la comunidad, os recomiendo, y podéis tomarlo como un reto, primero, echarle un ojo a este libro, realmente es un diario donde puedes notar muchos ejercicios, ¿vale? Que te van a ayudar a, no solamente hacer copia y pega, sino crear algo nuevo en base de lo que has aprendido y así aportar el valor y hacer que toda la industria crezca muchísimo más rápido lo que sucede, por ejemplo, en la industria de los startups. El tercer punto y lo último que quiero comentar en este vídeo es el tema de reventa de los cursos perfeados. Yo entiendo que las personas que se dedican a revender cursos perfeados, que han conseguido por ahí, no lo hacen por gusto, sino lo hacen por necesidad, ¿no? Porque necesitan dinero para alimentar a sus familias, porque están en apuros. Lo puedo entender, aún así está mal hecho, que sepáis. Pero bueno, lo que quiero ofrecer, lo que quiero proponer a todas esas personas que se dedican a este negocio, y esa es una idea que yo escuché y que yo aprendí de Carlos Muñoz, que para mí es uno de los referentes en la red hispanohablante de emprendimiento, lo que hizo Carlos cuando se encontró con el mismo problema de perateo y reventa de los cursos, en una de las páginas muy famosas en Latinoamérica, es ofrecer en uno de sus vídeos a todas esas personas que se dedican a revender sus cursos perfeados, ser sus colaboradores y ofrecer o vender su formación de manera oficial. Y esto es lo que quiero proponer también, que hagamos, quiero proponer a las personas que ofrecen o que venden formación pirateada de Armagas X, que lo hagamos de manera oficial. Es decir, si te dedicas a revender formación pirateada de Armagas X, ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico contacto arroba armagasx.com para que podamos conversar abiertamente contigo y llegar a un acuerdo sobre cómo podemos trabajar este asunto, sobre cómo podemos colaborar contigo de manera oficial. Si las cosas se hacen bien desde el principio, siempre podemos sentarnos, hablar y ver cómo arreglar el tema. Por tanto, te propongo que pongas en contacto conmigo a través del formulario, a través del contacto electrónico para que podamos ver cómo encontrar salida de esta información. Porque otra vez repito que yo entiendo que hay personas que están en una situación económica que necesitan, tal vez, dedicarse a este tipo de negocios sabiendo que no lo están haciendo del todo bien. Nada más. Estos son los tres puntos que he querido tratar en este vídeo. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios del vídeo. ¿Qué opinas tú de toda esa industria de pirateo de cursos? Por último, quería dar las gracias a todos nuestros alumnos por vuestra confianza. De verdad, muchísimas gracias. Quería también agradecer a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales por vuestro apoyo. Me gustaría animaros a que compartáis este vídeo con vuestros amigos en vuestras redes sociales porque creo que los temas que he tratado en este vídeo son súper importantes y tienen un efecto bastante negativo y destructivo en todo el sector. Por tanto, creo que es muy importante que hablemos estos temas en público. También te invito a que dejes tu opinión al respecto en los comentarios de este vídeo y que también suscribas a nuestro canal clicando el botón que aparecerá a continuación por aquí. Con eso, me despido. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!